Desde Buenos Aires le escribo estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia infinita cuidando Las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos A oír repetirme que todo irá bien Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olviden también Que apenas camina por eso le escribo A ver si se alegrime por otra vez Señora me digo ¿Cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé A veces parece que no me resigno Pero otras me ayuda acordarme de usted Si ahora pudiera iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez A oír que me cuentan de nuevo los cuantos Junto a la ventana Junto a la ventana Como en la niñez La 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 La, 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 la yetada Mi vida se atiende Mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riego las plantas Si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer Qué bueno la dejo, recuérdeme un poco aquí en Buenos Aires Empieza a llover, los niños llegaron recién De la escuela, la extraño ya sabe, escríbame usted ¡Suscríbete al canal!